El proyecto que estoy trayendo aquí en la comunidad del Jujulá Es donde estamos rescatando las casas antiguas Pues cada vez veo que esto se está perdiendo Y aquí la casa pues es una construcción hecha totalmente con todo el material que nos provee el campo ¿Esta es tu casa, Sicto? Sí Estamos a 20 kilómetros de la milenaria ciudad de Chichensá Hemos encontrado al señor Sicto que rescata de alguna manera cómo se construía la casa de los mayas en la antigüedad Sí, así es Al parecer se está perdiendo esta tradición La casa es original del estado de Yucatán de nuestros antepasados, nuestros abuelos Y también por qué no mencionar nuestros mayas Es esa casa que hicieron ellos Que tiene mucho que ver en su orientación, en su construcción La parte redonda, la bóveda del universo Las costillas de estas casas, los verdaderos y los originales Deben de ser 52 costillas que es el ciclo de la vida de los mayas Todo eso es lo que ellos hicieron Para nosotros fue muy difícil Nos construye una casa de las antiguas Aquí tenemos lo que es la costura De los bajareques Es una costura totalmente maya Aquí tenemos donde comienza el moy Sí, el moy Estas maderas esas que tenemos aquí De lo que es la parte redonda Sí, la parte ovalada de la casa Esa es la tisera La tisera es el que sostiene lo que es el cabaxe Y el jonache es lo que nos da lo que es la parte del techo Bueno, la elaboración del maíz Después que se cultiva, después que se trae del campo Por el campesino Pues aquí lo elaboramos de esta manera Se pone el agua a hervir Tenemos aquí lo que es cuarto almud Aquí tenemos lo que es la cal Esta cal sirve para que el maíz cuando ya esté cocido La cascarita que está aquí encima se le desprenda Ahora vamos a agregar la cal en el agua Y ahorita vamos a poner lo que es el maíz Después que ya se dio la primera molida Se le va a hacer la otra Lista para echar las tortillas Aquí tenemos lo que es los winky ches Aquí tenemos otra madera agregado Que es para mantener el equilibrio de la casa Que se llama salcachó o slonche Que se va arriba la mitad más o menos De lo que tenemos el jonache Todas las maderas que utilizamos En las casas que construimos actualmente Se provee de esa región Aquí tenemos una matita Que ese es el lmuy Que utilizamos para hacer la rueda de la casa Hay algo muy importante En la construcción de estas casas Que nuestros antepasados Cortaban las maderas cuando la luna llena Por ejemplo, la luna está a punto de ser llena Es cuando ellos cortaban la madera Para que así se puede conservar por muchos años ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!